en este tutorial veremos ya las últimas opciones que nosotros podemos aplicarle a un párrafo desde la pestaña de inicio tenemos también la opción de espaciado o interlineado a veces aparece también con ese nombre el interlineado o espaciado eso nos sirve para poder definir el espacio que va a existir entre una línea y la otra nosotros podemos ver aquí que hay cierto espacio pero esto nosotros lo podemos configurar para que sea menos o para que sea más el espaciado que trae por defecto los procesadores de texto creo que la mayoría de procesadores de texto es de 1.15 milímetros creo que milímetros es la medida que utiliza si sería milímetros porque no puede ser centímetros porque sería muy grande ese es el espaciado que trae por defecto entre una línea y la otra esto nosotros lo podemos configurar seleccionamos todo el texto y nos vamos a la opción de espaciado entre líneas y párrafos que es este botón de acá dice permite elegir la cantidad de espacio que aparece entre líneas de texto o entre párrafos para aplicarle el mismo espaciado a todo el documento usa las opciones de espacio entre párrafos de la pestaña diseño si nosotros hacemos clic acá nota distintas opciones tenemos la opción de 1.0 sería 1.01 milímetro 1.15 1.5 2.0 2.5 y 3.0 nosotros con solo colocar el puntero encima sin necesidad de hacer clic nosotros podemos tener una vista previa de cómo se verá el documento normalmente el que más se utiliza para documentos formales es el espaciado de 1.5 y de 2.0 en este caso lo dejaré de 1.5 para mejor visualización en la pantalla le doy clic aquí y todo el texto tendrá este espaciado inclusive como son formatos que se pueden aplicar a párrafos podemos aplicar este espaciado solamente a un párrafo al párrafo que nosotros querramos no es necesario que sea todo también tenemos las opciones de interlineado pero eso lo veremos después primero veremos las opciones que están aquí a la vista tenemos la opción de agregar espacio después del párrafo eso lo que va a hacer es agregar un espacio adicional después de cada párrafo para que no queden tan unidos le doy clic ahí y después de cada párrafo agregó un pequeño espacio adicional al que ya tiene también aquí nos muestra la opción de quitar espacio después del párrafo porque no nos aparece agregar sino que dice quitar porque automáticamente cuando nosotros damos un enter automáticamente ya tenemos un espacio después de cada párrafo eso ya viene predeterminado pero nosotros se lo podemos quitar le daré y quitar y casi no se nota mucho la diferencia pero si le quitó hay un espacio le daré agregar y le daré y quitar es poca la diferencia como también le he agregado un espacio antes del párrafo le daré y quitar acá ahora le quite los dos espacios y nosotros podemos ver que entre cada que cada párrafo se encuentra más unido esta vez le daré agregar espacios después del párrafo y aparecen un poco más separados realmente es mejor tenerlo así con los espacios agregados para darle una mejor presentación y una mejor visualización para que sea más fácil de leer así que todo el párrafo lo tengo con un espaciado de 1.5 milímetros y tengo agregado espacios antes y después del párrafo le puedo agregar un espaciado diferente a cada párrafo seleccionaré este y le agregaré de 1.0 aparece bien unido seleccionaré este otro y le agregaré de 2.0 y dejaré este último tal y como está igualmente sin necesidad de seleccionar el texto nosotros podemos aplicar el espaciado ya que es un formato que se le aplica a todo el párrafo y no solamente a una letra o a alguna palabra así que aquí tenemos tres párrafos con distintos espaciados este lo tenemos de 1.0 de 2.0 y de 1.5 también tenemos otras opciones de espaciado seleccionaré todo el texto para que se le aplica a todos los párrafos le voy a las opciones de interlineado y el espaciado lo tenemos en esta parte inferior de acá tenemos bueno el espaciado realmente se toma por punto sería aproximadamente como píxeles podemos decirlo así realmente no sé qué tamaño se considera un punto pero tenemos que el espaciado que se encuentra antes de un párrafo es de 12 puntos y el que le sigue es de 8 puntos nosotros lo dejaremos bueno aquí podemos incrementarle o podemos disminuirle se pasa de un solo de 0 a 6 a 12 o 18 pero nosotros podemos poner también el espaciado que nosotros querramos borramos el contenido y le agregaré 10 no es necesario agregar la abreviatura PTO automáticamente se sabe que son 10 puntos y el posterior también lo dejaré de 10 aquí tenemos la opción de interlineado también tenemos el sencillo el sencillo es el mismo de 1.0 aquí nos aparece con nombre no nos aparece con número aparece el sencillo que es el 1.0 el 1.5 líneas el doble que es el 2.0 el mínimo que es de 2.5 y el exacto que sería bueno el múltiple sería el múltiplo sería de 3 el exacto es para dar un valor exacto a cada a cada espacio que entre línea en este caso lo dejaré con un valor personalizado lo tendré en exacto y le pondré un valor personalizado en este caso tiene aquí 12 puntos yo le pondré un valor de 5 puntos digamos haré clic en otro espacio para que me haga el cambio en la vista previa ahora tiene un espaciado anterior de 10 puntos posterior de 20 un interlineado exacto y tenemos que el interlineado exacto está en 5 puntos solamente lo voy a aceptar y resulta que el texto quedó montado porque el espaciado que le he dejado entre cada línea es realmente muy pequeño por eso el texto ha quedado encima del otro me iré otra vez a las opciones eso es cuestión por el tamaño del texto porque le estoy dando el tamaño del texto está a 12 puntos y el espaciado que le estoy dando es de 5 es menor que el tamaño de la letra entonces mínimo el tamaño del espaciado tiene que ser igual al tamaño de la letra que tiene como el tamaño de la letra es 12 tiene que ser un espaciado de 12 le doy a aceptar y queda completamente ajustado el texto si ustedes pueden observar tiene un tamaño de 12 si yo le pongo un tamaño mayor digamos 14 podemos ver como se empieza a montar un texto dentro del otro aquí podemos ver que la letra G se encuentra bueno aquí cuando le doy zoom no se ve el corte pero cuando la lejo aquí podemos ver que la letra G se encuentra cortada si le doy tamaño 16 digamos 18 el texto se está cortando más porque el espaciado es solamente de 12 puntos y el tamaño de la letra es 18 si le doy tamaño 10 ya podemos ver mayor espaciado porque el espaciado es mayor que el tamaño de la letra lo dejaré en 12 miré otra vez a las opciones de párrafo y le daré un interlineado de 20 puntos le doy a aceptar y podemos ver como el texto se ha separado más cada uno del otro también también acá le dejaré un espaciado de 5 puntos de 5 y de 12 para que veamos como como quedará el texto se encuentra bien ajustado y solamente hay un pequeño espacio entre cada párrafo lo dejaré en 0 0 puntos 0 puntos y el interlineado lo dejaré a 12 puntos y aquí como lo dejé como no dejé ningún espacio de antes y después del párrafo todo el texto aparece completamente unido lo cual realmente no es muy presentable lo dejaré un espacio anterior de 12 posterior de 12 y un interlineado exacto de 12 puntos y ya el documento se ve más presentable también tenemos la opción de no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo como todo el texto tiene el mismo formato entonces no va a agregar ningún espacio entre párrafos lo voy a aceptar y me eliminó todos esos espacios que hay antes y después de cada párrafo como solamente seleccioné este texto que es igual ahora seleccionaré todo y seleccionaré la opción de no agregar este espacio entre párrafos del mismo estilo aquí como resulta que este texto y este tienen distinto espaciado por esa razón no me muestra ningún valor acá lo dejaré en 12 y en 12 y le daré a aceptar aquí podemos ver que el texto lo dejó unido y esto solamente le agregó un espaciado en la parte de arriba aquí nosotros podemos ir cambiando los valores para ir viendo el comportamiento y como se vería mejor en este caso normalmente el interlineado que más utilizado es el doble y de 1.5 líneas le dejaré un espaciado de 12 puntos y 12 y le daré a aceptar quiero ver por qué me lo dejó así estaba en líneas y en lugar de tomarme 60 puntos me lo tomo en líneas podemos utilizar un espaciado de líneas y un espaciado de puntos entonces aquí sí tendré que escribirle pto para que me lo tome como un punto bueno sería 12 12 puntos y 12 puntos me lo tomo como línea por eso me lo dejó bien separado y así y aquí tenemos ya nuestro nuestro texto con un espaciado de 2.0 para darle una mejor presentación así que esto ha sido todo estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal a mi canal